Vengo representando el colectivo de mujeres arcoiris de San Sebastián de Palmitas y estamos con la línea gastronómica. Hoy ofrecemos morcilla, tenemos chorizos, arepas caseras, tenemos guandolo, arroz con leche. Pues para mí es muy importante que en la ciudad entiendan que desde el campo vienen los productos que todos consumimos y rescatar esas tradiciones ancestrales de las cocinas tradicionales de nuestras abuelas. Yo creo que algo muy importante. La importancia de la Red Comunidad Underground en esta muestra de PP es que nosotros con nuestro arte, con el arte medieval que traen nuestros nuestros artistas y no sólo el arte medieval sino el arte digital, queremos mostrar que el arte no es sólo tradicional sino que el arte se transforma y permea diferentes áreas de la vida. Ha habido como una idea un poco extraña de que el patrimonio es como algo intelectual o de las personas mayores y estamos aquí en un edificio rodeado de iniciativas increíbles alrededor de la gastronomía, de las prácticas, de los oficios. Muy importante que hablamos siempre de las memorias porque es a partir de esa pluralidad que tenemos la oportunidad de construirnos como individuos. Pues yo celebro que las iniciativas que están hoy aquí en el edificio Vázquez hayan aplicado a las convocatorias de PP, que tengan la oportunidad de conocerse y que la ciudad tenga la oportunidad de conocerlas a ellas, su diversidad y que buscan consolidar las memorias y los patrimonios como algo que nos pertenece a todos. Para que un patrimonio se conserve hay que actualizarlo, hay que mantenerlo no igual a como era en su principio sino que en la apropiación ciudadana de acuerdo a los cambios de las relaciones humanas es como esos patrimonios se actualizan sin perder el foco y la historia que nos creó. ¡Gracias!